Hola amigos y bienvenidos locoluchadores al siguiente capítulo de Hustle, Loyalty and Disrespect del modo 2 case, 2 case, vamos a CM Punk contra John Cena por el campeonato de la WWE en SummerSlam de 2011 en Los Ángeles, tenemos a Triple H como árbitro especial vamos a leer, CM Punk vuelve a la WWE para ser la voz de los que no tienen voz y convertirse en el auténtico campeón de la WWE por primera vez en la historia hay dos campeones de la WWE Triple H organiza un combate en SummerSlam que decida quién es el verdadero campeón para que no haya dudas, él mismo será el árbitro especial vamos allá tenemos la entrada de Triple H que la vamos a pasar para que el vídeo no se haga largo la de CM Punk que también pasamos y la de John Cena que también vamos a pasar Damas y caballeros, este combate a una caída es por el Undisputed WWE Championship estos son los contringantes, en primer lugar desde Chicago Illinois con un peso de 101 kilos el WWE Champion CM Punk y su rival desde West New World in Massachusetts con un peso de 109 kilos el WWE Champion John Cena Hawking, que noche más emocionante por primera vez dos WWE Champions lucharán para honorar a un único campeón aquí en SummerSlam el ambiente hecha chispas ¿has oído la ovación que le han dado a CM Punk? increíble este combate es tan importante que Triple H The Game el árbitro invitado especial se asegurará de que todo se desarrolle de forma imparcial eso es, Triple H ha garantizado que solo habrá un WWE Champion Triple H toma todas las precauciones necesarias para que ambos atletas puedan empezar bueno, pasamos esto y atención, empieza el combate The Game Showcase derrota a John Cena por Pinfall primer objetivo, provocar daños moderados atención que CM Punk empieza muy rápido dando los primeros golpes del combate atención a CM Punk va a volar CM Punk, lazo al cuello John Cena contraataca lazo al cuello que va a mandar a Punk contra la luna John Cena contra las cuerdas Punk se agacha no, va a contraatacar John Cena no, no ha llegado a conectar esa pata esta sí CM Punk va a volar plancha cruzada CM Punk se baja del ring no sé qué quiere hacer John va a volver a entrar va a volar lazo al cuello otra vez atención esos codazos a la zona del pecho del John Cena del Marine atención plancha cruzada no no ha conectado y atención bien por parte de CM Punk otra vez los codazos CM Punk CM Punk carga a Cena contra luna atención que tira el movimiento personal vamos a utilizarlo no no va a poder ser no John Cena atrapa a CM Punk oh oh atención CM Punk manda a John Cena movimiento personal ese rodillazo vale ahora el siguiente objetivo es realizar un Swishy Dive que para los que no lo sepan es un oh my god moment teniendo a John Cena apoyado contra las cuerdas bueno en este caso John Cena en otros casos el luchador que sea atención John Cena está ahí CM Punk mirando analizando la situación CM Punk contra las cuerdas atención vuela oh oh tío caray Punk derriba a Cena y Punk está en el suelo Kane el árbitro el árbitro de Triple H comienza la cuenta la cabeza de CM Punk se ha estrellado contra la barricada eh 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 espera espera después de hecho el árbitro está el árbitro ya va por 8 que pasa si los dos quedan eliminados un momento que que está haciendo Triple H vuelve a meter a Cena en el ring creo que Triple H quiere asegurarse de que y ahora Punk de que esta noche tenemos un campeón creo que nunca había visto una cosa igual en mi vida hay que aplaudir a Triple H ya tenemos el objetivo del Swiss Dive lo siguiente que tenemos que conseguir es provocar daños moderados a John Cena y ahí está con una patada a la cabeza bien esa patada tenemos que derrotar a John Cena por pinfall atención al pin uno lo tiene lo tiene eh no no lo tiene Cena sigue increíble que aguanta el de Cena no sé me ha parecido una cuenta muy larga o muy lenta The Game dice que Cena tenía el hombro levantado antes de contar tres y Punk se siente frustrado atención seguimos con el combate Punk proporcionando patadas a la espalda de John Cena no ahora contraataca no va a llegar esa patada pero atención que John Cena tiene un comeback atención a Punk otra vez con los coazos Cena contraataca llevamos unos siete minutos un poco más de siete minutos de combate atención Moon Soul de CM Punk y otra patada a la espalda de John Cena atención no Cena se libra del agarre vamos a ver ahora atención a Punk Neckbreaker vamos con el movimiento personal lecina el codazo volador Punk vuela y lo conecta bien conectado atención punk preparando el GTS lo va a mandar a dormir lo va a mandar a dormir lo carga atención 100 Punk GTS vamos a la cuenta uno dos no solo dos se quedan dos vaya DDT que ha aplicado y como Cena ha podido superar la cuenta de tres atención paquetito uno dos no se quedan dos otra vez atención a John Cena John Cena oh vaya suplex John Cena oh no John Cena oh movimiento movimiento personal bien punk vuelve a cargar a John Cena atención otro GTS vamos a la cuenta atención y mira eso mira un momento Punk gana pero Cena tenía el pie en la cuerda King lo he visto pero creo que Triple H no lo ha visto el ganador de este combate y todavía indiscutible campeón de la WWE CM Punk es el campeón indiscutible pero tiene razón King creo que Triple H no vio el pie de Cena en la cuerda inferior no Cena intentó explicárselo a Triple H pero The Game no lo vio CM Punk es el campeón indiscutible ahí tenemos a Triple H levantando el brazo así es Punk ha ganado no me lo puedo creer nunca pensé que vería esto The Game levanta la mano de CM Punk como campeón indiscutible que combate el de esta noche y menudo SummerSlam aparece Kevin Nash mira esto un momento quien demonios es ese como que quien demonios es ese es Kevin Nash que está haciendo aquí Dios mira PowerBomb que está haciendo aquí Kevin Nash yo te digo lo que está haciendo acaba de destruir al campeón indiscutible Triple H está alucinando y ahora Nash se marcha y mira eso King Alberto del Río Mr. Monique in the band va a canjearlo va a canjearlo con Punk esto tiene que ser una broma que un momento tan oportuno que del Río lo canjee ahora vamos a controlar Alberto del Río ención DDT derrota a Shien Pan por pinfall o sumisión pero bueno nos pide que derrotemos a Shien Pan por pinfall o sumisión pero los objetivos nos pide que lo derrotemos por pinfall ención movimiento personal de Alberto del Río atención atención Alberto preparando el Arkbreaker atención Alberto lo puede conseguir lo puede conseguir no atención va a ser que no sí atención a Alberto contra Lona Shien Pan uno dos tres Alberto acaba de ganar ha canjeado el maletín increíble Alberto del Río se ha convertido en el nuevo WWE Champion caray no me lo puedo creer lo que acabo de ver ahí tenemos a Alberto del Río el patrón celebrando su victoria sobre el WWE Championship victoria sobre Shien Pan que pocos minutos antes Shien Pan había ganado sobre John Cena y bueno amigos loco luchadores aquí se acaba este capítulo de hoy aquí veis lo que tendremos que hacer en el siguiente ya sabéis que podéis dar a me gusta comentar añadir este vídeo a favoritos podéis suscribiros si aún no lo estáis y bueno amigos loco luchadores gracias otra vez nos vemos en el siguiente combate a ver a ver a ver a ver